Hola amigos, esta semana os traigo un aprendizaje en dos sencillas palabras. Estoy aquí. Eso justamente fue lo que decía mi sobrinita Noelia, de tres añitos, cuando hace unos días jugábamos al escondite. Me decía, cuenta tú. Yo contaba, apenas acababa de empezar y de repente escuchaba, María, María, estoy aquí. Y yo para darle un poquito de emoción, terminaba de contar, seguía el protocolo del juego, me hacía la loca, ¿dónde estará Noelia? Y ella seguía, estoy aquí, estoy aquí. Y al final es que le hacía ilusión que la cazara. Yo observaba esto y me daba cuenta de que Noelia no es que estuviera jugando mal, si no es que estaba poniendo en pie la versión más positiva del juego. Y es que el juego del escondite tiene dos posibles lecturas. Una consiste en esconderse, o bien la otra consiste en encontrarse. Y sin duda, mi sobrina Noelia, si la pregunta, es del club, del encontrarse. Porque la actitud que tenía mi sobrina no era más que un reflejo de lo que había en su interior. Maravillosa autenticidad, genuina originalidad, bendita inocencia. ¿Esconder eso? ¿Para qué? Ella era mucho más feliz y nos hacía mucho más felices a los demás, compartiendo todo eso desde el principio. Lo que pasa es que los adultos parece que llevamos muchas veces de serie ese ship del escondernos. Porque estamos demasiado acostumbrados a maquillarnos desde la cara hasta las palabras y terminando por los hechos. Cuando es mucho más bonito y mucho más productivo jugar al encontrarse que al esconderse. Así que ya lo sabes, si quieres llenar de sentido ese ser feliz, acude presto la próxima vez que escuches Estoy aquí. Que tengas un fabuloso domingo y a disfrutar. ¡Chau, chau!